Con ellos vamos a crear una lámpara, barreños de zinc. Colocamos y hacemos una marquita. Ahí vamos. Una hoja para metal. Lo que hacemos es introducirla, apoyamos y vamos a ir haciendo, vamos a ir a la vuelta al ruedo. Esto también es un poquito quitar la rebarba, nada más. Y ahora esto introducimos aquí, perfecto. Enroscamos. ¿Qué os parece? En un momentito la altura un poco la regulamos a tu gusto. Así está bien. ¿Así está bien? Sí. Venga, enciende. A ver si te vas a dar un castañazo.